A continuación le presento un resumen de noticias breves que se han generado a esta hora. En el 37% de las parroquias católicas que se encuentran en el Distrito Central se ofrece atención médica a bajo costo. Las consultas sanitarias se concretan a través de los llamados dispensarios y clínicas de salud que suman unas 15 en el municipio. Es por esta razón que a través de la Pastoral de la Salud se ha iniciado un programa para ampliar la cantidad de espacios de atención a la comunidad. El sector privado hondureño ha pedido al Gobierno de la República reducir la carga impositiva luego que una misión técnica del Fondo Monetario Internacional emitiera un informe favorable en el que se destaca la salud macrofiscal del país. El Gobierno actual recibió en el año 2014, un déficit fiscal de 7.9% y la deuda pública con un crecimiento vertiginoso. Después de un paquete de medidas fiscales, logró ordenar las finanzas y acceder a un acuerdo stand-by que le permitió encontrar financiamiento extra presupuestario a términos concesionales. La Organización Internacional para las Migraciones continúa apoyando a Honduras a contribuir a la garantía y el cumplimiento de los derechos fundamentales de las poblaciones móviles con proyectos de fortalecimiento a las instituciones gubernamentales como el lanzado en esta capital, con el que se busca fortalecer las capacidades para recolectar, analizar y compartir información de movilidad humana para apoyar a la acción humanitaria y a la protección de poblaciones vulnerables en El Salvador, Guatemala y Honduras. Con las 12 plantas solares instaladas en Choluteca y Valle, Honduras se ha posicionado en el segundo productor de energía en Latinoamérica por debajo de Chile. Para HCH Noticias, Reina Salgado.